Hola familia, ¿cómo estáis? Soy Pitingo y nada pues estamos sobrellevando esto lo mejor posible con mi mujer, con mi hijo, con mis dos perros, aprendiendo a jugar al ajedrez con mi hijo, cocinando porque me gusta mucho la cocina, componiendo los ratitos que puedo también y sobre todo pero sobre todo cocinando, eso es una cosa bárbara vamos, yo creo que cuando salga de aquí me dan una estrella Michelin porque no es normal lo que estoy cocinando. Bueno, espero que estéis todos bien, mucha fuerza para todos, un beso muy fuerte, cuidarse.